¡Suscríbete al canal! Bueno, hola gente ¿Cómo les va? Bienvenidos a un gameplay de un juego raro que salió en la Nintendo Switch hace un par de días, estoy hablando nada más ni nada menos que del Jump Rope Challenge, que es un juego muy raro, digo, es un juego raro porque es un videojuego donde consiste en saltar la soga. Un juego muy loco, la verdad, pero es un juego que consiste en saltar la soga pero usando los controles de movimiento de los Joy-Cons. Así que hoy voy a probar, a ver, a hacer ejercicio con esto. Así que, a ver, imaginate que está saltando la cuerda. Tengo que agitar. Ahí, tengo que saltar, no afinarme. Estoy saltando la soga, así que bueno, vamos a empezar. Vamos, vamos. Salta. Empezamos el entrenamiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy te congasta! Ya llegó a cien saltos. Objetivo diario alcanzado, bien hecho, cien. Es un juego que consiste en... Como verán, cansa mucho jugar a esto. Porque tenés que imaginarte que estás saltando. Y ahí tenés que descansar un rato después, porque... Bueno, este juego, como es gratis, seguramente si lo juega un niño, no se deben cansar mucho. Pero yo, que tengo 24 años, la verdad, te cansa un poco. Pero bueno, no sé si seguir o no. Creo que sí, voy a seguir así para que el video no sea tan largo. Voy a ver hasta dónde puedo saltar. Ya llegué a los cien saltos, como acaban de ver, así que... Bueno, mientras hablo voy descansando un poquito. Voy a hacer una captura. Bueno, a ver a si estoy preparado para seguir saltando. Ay, cambié un gato. Mirá. ¡Vamos otra vez! Sigamos, otra vez. Se van a... Controlación con el fo... A ver... Salto bajito. Mirá. Que loco este juego. Ya los 200 saltos llevo. Ay, como cansa esto. Se me hace un gato. Se me hace un ejercicio. Descanso. Ay, sí que cansa mucho hacer esto. Pero bueno. Voy a descansar un poquito, sí. Porque... Y sí, saltar mucho, dar... Cien saltos o más... Es un poco... Cansa, pero bueno. No sé si seguir o no. A ver. Creo que voy a seguir. A ver, espera. Sí, voy a seguir un poquito más. Igual, este video no va a ser tan largo. Pero bueno. Si quieren probar este juego... Lo pueden descargar gratis. Si tienen la Nintendo Switch, es exclusivo. Si quieren hacer ejercicio... Pueden hacerlo. Este es un juego que controlás. Ustedes son un conejo que parece... Hecho por sangre o... Como si fuera de animación tipo Hello Kitty, Agaretsu o algo así. Parece. Pero bueno. A ver. Vamos a seguir. Un poquito más. Vamos. Cuando estoy saltando... Como si estuviera haciendo lo mismo. Encima se puede ponerle a dos. Esto. 99, dice. A ver, espera. Pausé un poco porque... Estaba medio... Sí, estaba. Es que las cordeas de los chicos me estaban pegando las manos. Por eso. Pero bueno. Voy a saltar un poquito más. A ver. Estoy preparando otra vez. Pará. Pará. Sí, en serio. Este juego cansa, la verdad. Porque si lo juega un mayor... Una persona mayor que yo... Se debe cansar más todavía. Pero bueno. Es lo que hay. Estoy preparado. Una vez más. Vamos. Ahora. Lástima que no me pueden ver saltando. Porque no tengo webcam. Pimientos. Uy, mirá. Pimientos. Me estoy cansando, en serio. Uf. Un juego simple esto. Bueno. Basta. Basta. Uf. Mirá, 203 altos, dice. Bueno. Ya está. No hay más. Por este video. Ya hice ejercicio. Por los Joy-Cons. Bueno. ¿Qué les puedo decir de este juego? Y para pasar el rato, para hacer ejercicios está bien. Pero saltar todos los días como que no, 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 no da mucho de hacerlo todos los días. No recomiendo hacerlo todos los días. No recomiendo hacerlo todos los días. Vale la pena descargar este juego. ¿Qué les puedo decir de este juego? Si querés hacer ejercicios, imaginar que está saltando la soga, más ahora que estamos en épocas difíciles y no podés salir afuera, pues esto sirve muy bien para entrenar. Así que bueno. Nada más, gente. Dejaremos el video hasta aquí. Cortito, pero bueno. Es lo que hay. Así que bueno. Si quieren descargar el juego, pueden hacerlo. Entrar al iShop. Si tienen la Switch, busquen el juego. Jumping Road Challenge. Es gratis el juego. En serio, es gratis. Es gratuito. Salió hace un par de días. Así que si quieren hacer ejercicio, si están encerrados en estos días de cuarentena, este juego es perfecto para hacer ejercicio. Si no podés salir de tu casa. Dependiendo del país que sea. Pero bueno. Listo, gente. Dejaremos hasta aquí. Espero que les haya gustado este gameplay, este juego simple. Duró poco, pero bueno. Lo que hay. Espero que les haya gustado. Igualmente. Nos vemos en el próximo video que suba. Que ese sí va. El siguiente sí va a ser en serio. Así que bueno. Nos vemos, gente. Pásenla muy bien. Y nos vemos. Hasta la próxima. En otro video. Así que. Nos vemos, gente. Chao. Estoy cansado. Na la próxima. Un beso.